qué tal amigos hoy les voy a mostrar una aplicación para poder unir vídeos o editarlos, cortarlos y pues hoy les voy a enseñar esa aplicación que ya lo he usado en dos vídeos en la de sister.io y en la del Barça vs Real Madrid y les voy a enseñar cómo funciona y cómo se llama y pues voy a enseñarles cómo se llama amigos es esta y pues es esta se llama Maker Video Maker se llama y pues así se llama la aplicación y les voy a enseñar pues cómo se usa y eso. Amigos no se va a escuchar también el vídeo pero o sea no se va a escuchar cuando explique cómo se usa pero sí les voy a enseñar los pasos de cómo hacerlo y pues voy a hacer el proceso y 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 bueno amigos ya les enseñé cómo funciona y pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós no olviden suscribirse y darle like así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós y